Hola, 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 muy buenas a todos, estamos aquí con el flamante parche recién incorporado de Hearthstone y yo quiero empezar a subir el ranking por ver hasta donde llego, porque hasta ahora el incentivo de jugar partidas normales era llegar a maestro 3 estrellas y ahí se acababa el tema. Antes de esto, voy a gastar los golds que he conseguido en arenas, voy a gastar 2.500 para comprar 25 sobres y así poder tener una baraja quizás un poquito más competitiva, ¿no? Entonces, vamos a ver si se pueden comprar de... Vale, voy a comprar 25 sobres. Comprar. Estupendo, me quedo con 330 de oro. Pero, bueno, ahora voy a tener sobres que abrir, ¿no? ¡Vamos allá! Primero. Una épica y una poco común de entrada, bien. Uy, mira, me han dado un consigue todos los murlocks. Estupendo. Era un logro que no lo tenía todavía completado. Una secretista que ya la tengo. Todas las demás, mira, la scuder argentina me faltaba una. Así que ya está bien. Común dorada, épica y poco común. Creo que no me sirven de demasiado. Pero, bueno, mira. Creo que me faltan para la colección. Para la colección, así que ya está bien. Vamos allá. Una épica. Muy bien. Un defensor de Argus, estupendo. Y una forjadora de armaduras. ¿Qué más? Un oráculo. Bueno, si se juega baraja de warlock, igual hay de warlock de murlocks. Igual funciona. Si no, es más difícil. Un guardia apocalíptico que creo que no tenía, aunque no se jueguen demasiado. Pero para completar la colección ya es algo. Comandante argentina, ahora tengo tres. Tendré que desencantar a alguno, una pena. Una redirección. El disparo explosivo, que también ya tengo más de tres. Dos épicas en un sobre. Estupendo. Además, creo que me faltan las dos, así que genial. Continuamos. Corsario de la sangre, un poco mala. Este sobre es muy malo. Esta poco común también es muy mala. Este sobre también es horrible. No sé cuál de los dos es peor. Están saliendo sobres bastante, bastante castañas ahora. Bueno, además la mayoría de las cartas ya las tengo, así que la invocadora no es mala, pero un poco es una carta excelente. Maestro de hacer herido, sobres muy flojitos. Bueno, poco común dorada. Pongo una legendaria que nos falta. No es que sea de las buenas buenas, pero bueno, siempre está bien la legendaria, ¿no? Y una poco común dorada. Muy bien. Continuamos. Mira, ha salido una visión lejana, ha salido otra ahora. Y dos poco comunes. Muy bien. Este sobre también un poco castaña. Una protectora fuera del sol, que me va a ir bien, creo, por la baraja que tengo pensado hacerme. Otra vez se repite el maestro del acero herido. A ver qué más. Muy bien. Rompecabezas y evidente luz fría. Creo que llevamos ya tres en esta ronda de sobres. Otra legendaria. Otra legendaria. También nos falta. Otra vez no es que sea muy buena. Otro tir. Hay de las que me gustan. Ok, queda ya solo un par de sobres. Vamos al grano. Un subastador. Y último sobre. A ver, sale algo interesante. Una épica. Ya lo teníamos. Ok. Y un golpe mortal. Que también tenemos exceso ya. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Y ya estoy preparado para... Bueno, después de hacerme el mazo. De empezar a jugar. En ranked. A ver hasta dónde llegamos. Espero que os haya gustado el vídeo. De la abertura de 25 sobres. Y nos vemos en el próximo. Que empezaré a jugar ranked. Saludos. Adiós.